Hola, hola familia hermosa, preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Gracias gente por ese lindo apoyo que siempre tengo de ustedes. Es un placer y un gusto para mí poderles saludar, poderles llevar contenido hasta la pantalla de sus teléfonos. Hoy, este día, me han invitado a una graduación. ¿A que no adivinan de quién es la graduación hoy este día? Una linda muchachita, pues, se está por ahí de, eh, graduando. Se está graduando, pues, y la verdad, pues, me llena mucho de alegría saber que esta linda muchacha se está graduando. Bueno, solamente les quiero grabar nomás un momento leve para que ustedes conozcan a esta linda muchacha que se está, eh, graduando. Les voy a mostrar quién es. Miren, miren, aquí tengo a la muchacha que se está graduando. Hola muchacha. Hola. ¿Cómo se llama usted? Naomi. Jejeje. Ah, Naomi, llegó el ratón Pérez por usted, va. Sí. Jejeje. Miren que Naomi está hoy, este día, pues, está, eh, como digamos, de manteles largos, graduándose. Y bonita andas, Naomi. Sí. Mira, fíjate, Naomi, que yo no te traje regalo. No te traje. No te traje porque no tengo regalo. No te traje de mi sobre. Ah. Sí. Si no tengo regalo. Si no tengo regalo, ¿qué te doy? Un sobre. Un sobre. Jejeje. Si no hay regalo, ¿qué te traje sobre? Sí. Pero, ¿y si no tengo para, no tengo sobre? Me regalas un colchón de tu casa. ¿Un qué? Un colchón. ¿Un colchón? Sí. Ay, ¿para qué quieres un colchón? Para dormir. Para dormir. Ajá. ¿Y que tienes sueño, pues? Sí. ¿De qué grado te estás graduando? Pues, de kinder voy a pasar para primero. ¿De kinder vas a pasar para primero? Oh, felicidades, Naomi. Jejeje. Aquí están las demás niñas también. Están vestidas de gala. Miren, 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 gente linda. Le da pena la cámara. ¿Para qué le da pena la cámara? En mí no. Ah. Porque ya salió una vez en un video. Ya salió un video. Ya había salido una vez en un video. Sí. Pues, miren, gente linda. Aquí estamos. Mira la fiesta de Naomi. Ahorita solamente te están arreglando. Sí. Te van a poner otro vestido. Sí. Solamente que regalos no hay, hija. ¿Me invitas así? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Segura? Sí. Mira, Naomi. Sí. Te caen los dientes. Sí. ¿Te llegó el ratón Pérez? Sí. ¿Cuánto te dejó? Tres dólares. Tres dólares. ¿Te dejó el ratón Pérez por el diente? Sí. Guau. Miren, gente linda. Así estábamos aquí. Este. En la fiesta de Naomi. Qué bonito tienen adornado esta gente aquí. Guau. Dice, bienvenidos. Bienvenidos. Guau. Miren. ¿Quién te vino a arreglar, Naomi? Mi tía Elsa con Julito. Tu tía Elsa con Julito. Guau. Julio. Julio vino a graduar. Vino a arreglar, perdón. Guau. Qué bonito. Bien bonito. ¿Y qué pasa, Naomi? No, no, no. No hay regalos. No. No hay regalos, Naomi. No hay regalos, de pelo. Mirá cómo le brillan los brillantines a la... ¿Cómo se llama ella? A Adelita. A Adelita. Mire, gente linda. Aquí tenemos a mi esposa. Que siempre anda radiante. Hola, hola a todos. Por el sol. Por el sol se mira así. Bueno, saluditos ahí a todas estas lindas personas que siempre nos miran, ¿verdad? Así es. Gracias por siempre tener ese noble gesto de amor para vernos a nosotros. Gente, aquí estamos haciendo una fiestecita humilde. Estamos aquí esperando ya a los invitados. Algo me huele por ahí. Algo me huele por ahí. Sí, ya huele por ahí bien rico. A carne me huele por ahí. Sí, ahí estábamos cocinando. Echando unas tortillitas para... Perdón, hoy, 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 hoy. Mi graduación va a ser mañana. Mañana va a ser su graduación. Santo Dios, mano. Gente linda, aquí ya está la preparación de la comidita. Miren qué rico. Qué rico. Sabroso, miren qué comida. Guau. Mira, ahí tenemos todo el picadito. Miren, gente linda, hermosa. Ahí viene la Naomi. Guau, qué preciosa Naomi. Qué bonita. Una vueltecita. Guau. Qué bonita Naomi. Bendiciones en tu graduación, hija. Solo qué regalos nos trajimos. Ahí está el problema. Aunque sea, ¿qué querés? Aunque sea pistillo. Si no trajo regalos, me dice allá. Aunque sea un sobrecillo. Aunque sea un sobre, me dijo. Bendiciones, Naomi. Miren, gente linda, aquí tenemos... Vamos al Chet Jonathan. Quiero mandar el té. Guau. Andar de deportivo, hijo. Y voy. Está con todo. Haciendo chimichurri. ¿Cómo es? Chimichurri. Carne con chimichurri. Carne con chimichurri. Qué rico, miren, gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, hombre. Este hombre es profesional. Guau, vamos. La mejor carne. El hombre que trabaja en el lomo y aguja. Le falta color. Nada que ver con el que acaba de darle ahí. Guau. Todo un experto, ¿verdad? Voy a... Yo siempre le digo a mi esposa que me enseñe a cocinar. Pero yo creo que... Le vamos a decir a Manuelito que nos enseñe. Al papá de Manuelito. Es todo un experto en la cocina. Y fíjate que si no se raspa, no se cocina bien la carne, ¿verdad? Esa es una. Y toda esta cosa que sale en la carne es bien negra. Ajá. Por eso es que se limpia la rácula. Si es plancha o parrilla, Igual tienes que dar la misma limpieza. Porque si no, todos esos negros quedan en la carne. Es cierto, tenés razón. Abrochar. Una abrochadita. Otra. Y tiramos. Guau. Con estilo, negros. No, y lo vamos a hacer. Con estilo, con estilo. Guau, lo bañamos. De chimichurri. La carne. Y luego. Eso, eso, mi viejito. Vamos, vamos, mi viejo. Tú puedes. Después tú me vas a enseñar a mí a cocinar. Eso, va a estar rico. Mire, gente, yo voy a probar la carnita. Ay, ay, está caliente. Ay. Guau, Cholito. ¿Cómo está la carne? El sabor. La carne se saca como un tres cuartos, un término medio, recomendable por la angustia de la carne. Por eso. Porque si vos comes algo chancleta, estás comiendo algo duro, reseco. Por eso la cocina es así. Sí, por eso la cocina es así. Guau, Cholito. Se siente la jugosidad. No, 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 no. No, 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 no. Mire, gente linda. Esto es una delicia. Rico. Delicioso. Me vas a enseñar a cocinar, Cholito. Mira, mi amor, que bien bonito, mira yo. Sí, hombre, es bien guapo. Bien chulo, va. No, hombre. Rico, dijo aquella. Miren, yo ando ayudando a servir. Andas ayudándoles a servir la comidita. Así que, mi linda gente, si se les antoja un platito, pues lo mandamos vía, ¿cómo se llama? Vía express. Vía express. No sé de quién. Vía fedex express. Guau. No, hombre, está bien riquísima la carne. Guau, bien rica, 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 rica. Yo por eso me gusta venir a la fiesta. Fíjate que le dije yo a la Naomi. Fíjate que regalo no te traemos, le dije yo. ¿Qué te dices? Ah, me dijo, aunque sea un sobrecito, me dijo. Ella es bien lista, eh. Ella es rapidito, como si le dices, no tengo regalo, no, pero sobrecito. Sobrecito, Islana, eh. Está rico, mi amor, rico. Miren, gente linda. Así que si se les antoja el platito de comida, les vamos a mandar. Está bien rica, miren. Este es el platito de Gael. Ah, el platito de Gael. Sí, le vamos a dar comida a Gael. No, hombre, chelito, esto está rico. No, hombre, callate, primo Wicho, que esto está sabroso, primo Wicho. Mira cómo está esto. Este es el manjar, mira, este es el mejor sabor, mira. Este es el manjar. El chimichurri. Hay gente que no sabe de esto. ¿Cómo preparar un chimichurri? ¿Cómo lo preparas el chimichurri? El secreto base. Ajo, cebolla, cilantro, perejil listo. Buenas. ¿Hacen adelante? Con su media y sal. Con su media y sal. ¿Y solo eso? Con su media y res. ¿Y lo licuas todo? Licuadito. Ah, guau. Es que como se mira, como que fuera monte. Aquí se mira. Es todo monte. No, hombre, pero esa carne está rica. La vamos a maquillar. Maquillarla, pe. La vamos a maquillar. Ahí, Jonathan la va a maquillar. Vamos, maquillarla, Jonathan. Jonathan, Jonathan. Eso, esa es la base principal, entonces. ¿Qué es la base? Ahí, voy a sacarlo, por favor. No, Michelito, un día vamos a ver si le echamos una carneada. Ahí abajo, ahí está rico para cocinar. Ahí está. Ahí, Lumpa, hay que sacar la carne. Ay. ¿Está, Lumpa? ¿Y esta la voy a echar? ¿Una, segura, otra? No, no le dije de vuelta. No, no le dije de vuelta. Buenas. 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 Bueno, bueno, se llegó la hora de la Naomi. Rompa la piñata. Vamos, Naomi. Cántale, pues. Cumpleaños. No. Estamos cumpleaños. Felicado. Que le pegue, 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 que le pegue. Queremos dulces, queremos dulces, queremos dulces. Sáquele dulce, sáquele dulce, sáquele dulce. Cuidado, 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 cuidado ahí. No, es que él anda cuidando su bolsa. Eso. Cuidado, cuidado, cuidado. οιal dulce. Cuidado. A mí chicas. Uy, tías, que le pegue otro ahora. Vaya, denle otro. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Me va a decir ya mi mami. Mi mami también. ¿Cuántas ruedas se compraron? Agarrad la mano. ¡La Odi! Mi cuéntame. ¡Dale, doni! No hay monstruos. ¡Norma, Norma! ¡Yo! ¡La Norma! ¡Después vos, Micheli! ¡Por acá Norma! ¡Para acá Norma! ¡Norma para acá! ¡Dale para acá! ¡Cuidado! Ya acabaron, se rompieron las piñatas ¡Tira! ¡Va! ¡Ahí hay una vejiga! ¡Ahí hay una vejiga! ¡Ahí hay una vejiga! Así terminó, ya la fiesta nos falta el pastelito ¡Mira cuánto recogió! ¿Cuánto recogió? ¡Qué bastante! Y usted también ¡Wow! ¡Qué bastante dulces! Y también tengo dos vejigas ¿Dos vejigas también? ¡Dale una! ¡Wow! ¡Reventó! ¡Recogió vejiga! ¡Qué bueno! ¡Yo recogí una vejiga! ¡Una vejiga! ¡Inflala! ¡Quiero ver cómo infla! ¡Ay! ¡Que te va a explotar! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡También se puede explotar! ¡Mira ya anda! ¿Cómo se llama? ¡Este juguete! Aquí anda juguete ¡Ve! Miren juguete ya se recuperó de la herida que tenía ya está en recuperación juguete este juguete se vino a la fiesta ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Maya! ¡Jejeje! ¡Se asusta! ¡Quieres ver el chelito! ¡Quiero ver la... ¡El! ¡Uy chica! ¡Qué chivo está! ¡Wow! ¡2023! ¡Felicidades a la Naomi! ya vamos a comer pastel hija ya casi, miren allá, está rico el pastel ¡Risco! ya vamos a comer pastel está contento porque vamos a comer pastel ya queremos pastel es verdad que ya le vamos a dar pastel espere ese hombre ¿cómo anda la vejiga? ¿qué anda Gaelito? Gaelito anda feliz Gaelito contento porque va a comer pastel Gaelito anda listo y con el palo, solo con el palo lo dejaron hay un dulce la elcita no agarraste ni un dulce y usted dice ¿cuánto dulce agarró? este Jonathan, hasta el deductor el Jonathan bien norteamericano se siente mira todavía anda hormigas ahí están ahí anda lo dulce le vamos a compartir unas mamitas está bien, a su mamá le va a dar pero usted también miren Gaelito, solo con el palito se quedó cuidado allá arriba allá está allá arriba ¿a dónde está? está él ¿dónde está la piñata? allá arriba el ratito la vamos a poner una piñatilla para que la reviente allá, sí, 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 allá arriba cuidado, no se va a dar en la cabeza tan lindo Gaelito queremos pastel queremos pastel ya queremos pastel que sea un pedacito pero queremos pastel felicidades un aplauso para Naomi felicidades felicidades feliz día felicidades felicidades Naomi aplauso para Naomi quiero pastel quiero pastel miren, me voy a repartir pastel vamos a abrir los regalos Naomi está abriendo los regalitos wow felicidades con el de la tía Cori con el de mi tía María vamos con el de la tía Carla María tía María lo veo está abriendo los regalos wow está abriendo los regalos wow 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 para que bote la rota y se ponga la buena wow felicidades Naomi wow wow todavía ahí viene la cartera abre la que ahí viene el pisto ay yo me lo lo que le encanta a ella money money yuyu wow wow en oro le puso las monedas mire nombre de regalos les vamos a invitar seguido a la fiesta hey wow hay más un sobre un sobre todavía wow a ver a ver el sobre ese regalo venía bueno oye este de quien es ese de mi papi de su papá vamos a ver que dicen de mi papá galletas de navidad papel hibérico un jabón de olor un jabón de olor un jabón de olor no pudiste armando hay que no lo va a romper wow felicidades felicidades wow que bonita tu muñeca y esa de quien es? de mi mami de la mamá va a aportar de los porquetellos si te lo de muy bien un álpalo como tres bombones que son que seras? que seras? que seras? para el arbolito rompelo esas bolsas son finas zapatos de steam wow que bárbaro precioso que es del final de sacar chaparra ya no pidas para navidad no ni para la otra navidad wow gracias con la mamá wow wow quien te lo dio? esa wow los que le gustan un aplauso para tia Elsa y la tia María un sobre de el señor de los cielos porque no tiene no tiene nombre no tiene nombre no tiene nombre no está tirando de a diez el banco jajaja jajaja wow otro cinco naomi la caja de pojo la caja de pojo la caja de pojo es la mía eso la caja de pojo y el abuelo el abuelo no le gusto leerlo el abuelo no le gusto leerlo el abuelo los contadores los contadores jajaja aqui lo voy a contar yo los contadores ayúden salió salió ya ah la mía wow wow cuánto ha hecho 35 35 qué vas a hacer con todo ese dinero yo voy a gozar jajaja 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 felicidades un aplauso para naomi como yo no te traje el regalo va a estar el regalo te voy a dar un secreto un secreto para el primo que lo extienda que lo extienda un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso y nos veremos hasta el próximo video